mentiras en política, eso es lo peor que yo soy el mejor del mundo resulta que eres el último del mundo ¿eh? etcétera entonces esta es la verdad de data analysis data analysis ¿eh? esto va a ocurrir esto es irreversible en verdad ahora de 12,2 puntos porcentuales perdón, yo voy a mostrar la hoja ¿eh? candidato de la derecha y yo ¿ve? vean ustedes, semana 1 12,2 puntos porcentuales la diferencia la semana esta, 2 14,3 es decir, 2 puntos 2,1 en una semana son mediciones semanales ya ni siquiera mensuales según de aquí se desprende ¿no? aquí está el puntaje que ellos le dan al candidato a la derecha oye, que bajo vale bueno, nosotros aquí estamos bajo también ¿no? 37,5 para nuestro nuestro récord histórico esto es bajo pero bueno, son los números de ellos ¿ah? claro, del registro a esto hay que meterle la la abstención y polarizarlo pero bueno, está bien 23,2 nosotros 37,5 la diferencia 14,3 subiendo data análisis si quiere el señor León que salga a desmentir esto si él lo hiciera nosotros tendríamos ya lista la batería el contraataque para demostrar que esto salió de data análisis demostrar que salió de allá pues correos electrónicos y todas esas cosas etcétera bueno aquí están muchas otras informaciones perfiles de votantes elección presidencial seguridad de voto fíjate según data análisis para eso que dicen que hay un voto oculto o que los chavistas votarán por contra Chávez unas cosas unas cosas así como que los marcianos están en el sol etcétera fíjate seguridad repito data análisis por favor aquí data análisis compadre seguridad de voto por Hugo Chávez 99% de votantes de Hugo Chávez Frías son seguros 99,0% data análisis es decir votación dura pues 99% bueno aquí están los indecisos también cómo se comportan los indecisos tal y tal yo no he tenido tiempo de evaluar bien esto ¿no? ta 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 vamos a ver si indecisos 8 otro ninguno nota análisis fíjate esto los indecisos comadre perdón no somos compadres pero es una expresión muy del yon del llano ¿no? mira comadre fíjate preferencia electoral de los indecisos de todos modos yo te voy a dar este material a Jorge Rodríguez que sabe mucho de esto para que lo evalúe no vaya a ser que yo en esto porque estoy viéndolo por primera vez había visto la primera parte pero mira esta lámina intención de voto aquí está intención de voto es la que ya vimos ¿no? perdón 37-23 pues ¿no? ya la vimos pero aquí viene preferencia electoral de los indecisos mira 3,2% candidato de la oposición 7,2% el arañero de Sabaneta los indecisos ¿no? es el voto oculto que yo también les ganan según data análisis no lo estoy diciendo yo bueno lo estoy diciendo yo le estoy haciendo referencia a data análisis no tampoco es GIS-21 con todo respeto es GIS-21 lo que dice GIS-21 son cosas serias pero bueno como es Jessy que fue ministro mío es amigo mío entonces lo lo rayan no eso es Chávez Jorge por favor revisa con cuidado cualquier cosa que consiga que consiga